2019 ha sido un año... horrible. Quizás se haya notado en el contenido que he subido al canal, pero no he pasado por mi mejor momento. Sin embargo, es el primer año en el que he podido jugar a un gran número de juegos que han sido publicados en él, y ya que estaba me apetecía compartir algunas de mis impresiones sobre ello. Sé que llego tarde ya bien entrados en el segundo mes de 2020, pero ¿qué queréis que os diga? Hago lo que puedo. Estoy intentando jugar mis mejores cartas. Como en Slade Spire, voy a ser claro, entré a Slade Spire con muchísimo escepticismo porque no me gustan especialmente los juegos de cartas, y los roguelikes tienen que tener un diseño muy específico para que no me cueste entrar a ellos. Pero Slade Spire es una mezcla deliciosa, en la que dependes de la suerte y sufrirás la crueldad de las cartas y el mazmorreo, y tu habilidad seguirá jugando un papel importantísimo. Aunque no lo parezca es fácil entrar, porque el juego en sí mismo está planteado como un proceso de aprendizaje experimental, y cada vez que mueras el primer impulso es volver a empezar. La construcción de los mazos y el funcionamiento de los diferentes personajes, así como las reliquias, se basa en las sinergias entre elementos de juego, y eso es lo que hace que sea un continuo descubrimiento y una aventura de ensayo y error. Tan solo un día después de Slade Spire llegaría Pikunico, un juego muy distinto en muchos aspectos. Pikunico es simpático y desenfadado, la dificultad es mínima y todo tiene una atmósfera relajante e incluso un poco lenta. Es un juego de plataformas con exploración y diferentes minijuegos que se basa mucho en la sensación de juego y las físicas, y cuenta una pequeña historia con un tema muy claro. Eipa otirrumpe como un estruendo. Una narrativa minimalista nos conduce por el relato de cuatro simios que tratan de escapar de su encierro en diferentes circunstancias a ritmo de jazz, teniendo que abrirse paso a base de violencia desmedida contra sus captores. La música procedural, la improvisación, la estética minimalista y salvaje, la sensación de correr por tu vida lo hace en uno de mis juegos favoritos de este año, corto, intenso y toda una oda a la libertad. Libertad que explora de una forma muy distinta a Baba Is You, un juego de puzles que consiste en empujar cajas en el que podemos y debemos cambiar las reglas de juego para poder completarlo. Tiene un diseño inteligentísimo, quizás incluso demasiado inteligente para mí, porque demanda unas capacidades que yo no tengo y que requieren demasiada paciencia para entrenar. Quizás un juego demasiado genial en la costa de ser muy poco accesible. Whisper Sofa Machine es un título que quizás ni siquiera hayáis oído, pero es una más que sólida aventura gráfica que también vio a la luz en 2019. Tiene elementos que permiten una interacción muy interesante con el mundo y cada descubrimiento te hace sentir inteligente como si de verdad estuvieras resolviendo un caso. Además, en función de cómo te comportes, las habilidades que irás desbloqueando y, por tanto, las soluciones a los problemas cambiarán completamente. Me parece un diseño maravilloso que invita mucho a la rejugabilidad y, aunque creo que no le saca todo el jugo a esto, sí que sienta las bases para que se utilice una idea muy fresca capaz de aportar pequeños elementos de rol a un point and click tradicional. A Short Hike reinventa el mundo abierto y lo convierte en una experiencia corta y congruente, en la que no existe la prisa y todo es una constante sensación de descubrimiento en un clima acogedor y tranquilo. Un pequeño mundo para explorar e implicarse con los personajes y diferentes elementos disfrutando de unas vacaciones y con objetivos de lo más cotidiano. Su diseño sabe llevarte por donde tienes que ir y limitarte para que aprendas todo en el momento adecuado, y en una experiencia tan corta se agradece que sea tan intuitivo y accesible. Celeste salió en 2018, pero su capítulo final vio la luz el año pasado. El capítulo 9 cierra el argumento y culmina los temas de Celeste llevando a otro nivel el desafío mecánico. Celeste ya es conocido por ser un juego difícil, pero esto es sencillamente una tortura masoquista que me hizo bucear hasta lo más hondo de mí mismo y poner a prueba mi determinación, entender por qué me estaba haciendo esto y por qué quería llegar hasta el final. La dificultad es absolutamente desproporcionada, pero el juego está diseñado de forma que mantienes el interés y acabas consiguiendo cosas que consideras imposibles y sintiéndote mejor contigo. De hecho, Celeste fue el juego que hizo que sacara las fuerzas para jugar a todos los demás juegos de este vídeo. Blasphemous me gusta más ahora que cuando lo estaba jugando. Cuando lo empecé vi muchos problemas entre lo que dice y lo que hace, todo el sistema de la culpa y su representación en las mecánicas, pero cuando echo la vista atrás me doy cuenta de que lo disfruté mucho. El lore está trabajadísimo y se nota que tiene mucho mimo detrás. Mecánicamente tiene sus cosas, pero es más que disfrutable y, en esencia, entiendo que haya decepcionado a cierta gente porque no destaca tanto por su combate como por su exploración. Y eso, personalmente, a mí me encanta. Está lejos de ser un juego difícil, más bien es un juego cuya curva de dificultad está más bien invertida y lo más peliagudo es empezar, por lo que exige paciencia. Paciencia que será recompensada con miles de detalles sobre su narrativa sutil y la construcción de su mundo, que hacen que siga interesado en descubrir todos los secretos de custodia y el milagro. Y hablando de milagros, la forma en la que Kind Words convierte el anonimato en algo que sirve para ayudar y que te ayuden es definitivamente uno. Que un juego que consiste en contar tus problemas en cartas y responder a otras de otras personas que hacen lo mismo funcione, hace que se haya recuperado un poco mi fe en la humanidad. Que todo sea anónimo y la moderación funcione tan bien que siga funcionando como un lugar seguro me parece tan improbable como maravilloso. Una apuesta por la que no habría dado nada pero me alegro muchísimo de que funcionase. Como también ha funcionado, Sayonara Wild Hearts. Todo el mundo hablaba de este juego y decidí probarlo. No me arrepiento en absoluto porque no es un juego pretencioso pero consigue alegrarte la tarde. Es un viaje musical que coge la estética del videoclip y la hace interactiva. Intenso, simple, emocional, inocente. Sayonara Wild Hearts es una experiencia que te hace sentir como en casa y a la que definitivamente quieres volver. Y su minimalismo en las mecánicas puede ser algo insatisfactorio si buscas algo desafiante pero es una obra que pone por delante el viaje a todo lo demás. Con el juego del ganso he tenido sentimientos encontrados. No me ha parecido la gran cosa pero creo que hace cosas interesantes con mecánicas que estaban muy establecidas y encasilladas en temas muy distintos. Su acercamiento al sigilo y cómo lo convierte en algo juguetón, alejado de todas las normas sociales presentes incluso cuando jugamos a videojuegos, ha sido todo un soplo de aire fresco. Y desde luego que mola ser un ganso haciendo trastadas por ahí pasándote por el forro a la propiedad privada. Aunque tengo la sensación de que este juego en otras circunstancias habría pasado sin pena ni gloria. Y bueno, me alegro de que no haya sido así. ¿Qué decir de Disco Elysium? Todo el mundo lo recomendaba, todo el mundo decía que era el videojuego mejor escrito de la historia… ¿Y quién me iba a decir que tenían razón? Disco Elysium es tan agradable en su complejidad como te inmiscuye en su elaboradísimo mundo donde no solo hay política, también ciencia, arte, metafísica. Los personajes también forman parte de este mundo tan vivo y se sienten completamente reales. Cada tirada fallida, cada situación en la que mi personaje pierde algo o se da cuenta de que la ha cagado, me ha afectado personalmente y aunque siempre se puede tirar del cable o repetir la experiencia, Disco Elysium ha sido la primera vez que un juego me ha forzado a aceptar que las cosas que han pasado han pasado. Wow, cómo me ha marcado este juego. Menudo guión, menudas mecánicas, menudo final. No, no, no lo he jugado, ¿vale? No lo he jugado porque hasta que no salga en verano en PC no puedo. Me gustaría, pero no puedo. Tengo ganas de ver qué ha hecho Kojima y si realmente ha conseguido revolucionar el medio o es simplemente una obra pretenciosa, pero tendré que guardar silencio un rato más. Y algo así me ocurre con Outer Wilds, juego al que tengo muchas ganas, pero soy pobre. Y bueno, creo que ya he sido bastante afortunado habiendo jugado a todo lo que he podido jugar este año. Lo sé, se me quedan un montón de juegos fuera y ya los iré jugando, pero para mí haber podido jugar una docena de juegos sin que haya pasado más de un año de su lanzamiento y poder compartirlo es muchísimo. Creo que este año ha sido un paso adelante en muchos aspectos. Eipout ha reinventado el concepto de juego musical. Untitled Goose Game ha roto la fórmula tradicional en la que se presentaban sus mecánicas para construir algo gracioso y desenfadado. A Short Hike juega con los límites del mundo abierto y lo transforma en algo utilizable para experiencias de poco más de una hora. Disco Elysium ha llevado el guión a otro maldito nivel y su sistema y su mundo son altamente utilizables para crear innumerables aventuras. Por favor, Zaum, sacad algo más. Necesito algo más. Sayonara Wild Hearts desafía las expectativas porque consigue crear una experiencia emocional, pero muy corta y a la vez llena de contenido y muy revisitable. Y Kind Wars sencillamente es una revolución que necesitábamos en el medio desde hace años. Espero que este 2020 pueda seguir cubriendo más o menos la actualidad y no se me haga bola compaginarlo con todo lo que quiero hacer en el canal. Espero que sea un año mejor que el anterior y os agradezco vuestra paciencia y apoyo, porque al fin he vuelto. No sé si más fuerte, pero al menos sí más contento que nunca. así, es Him comparado. Si? No sé el futuro y no es solo. No se importa. No se importa. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!